Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quería compartir más información de este combo de cejas y pestañas de Sarai Nieto. Este curso, este combo mejor dicho, son tres cursos. Es el curso de cejas perfectas con Ena y Lamy Browns. También es el curso de Lifting Laminado y Botox de Pestañas y el curso de Extensiones de Pestañas y Efecto Rimmel. Este programa lo da Sarai Nieto y es para las mujeres que quieran iniciar un negocio propio de cejas y pestañas con este combo, con estos tres cursos completos que son certificados y que cuentan con todo lo que necesitas para ser exitosa en el mundo de la estética y la belleza. Realizando estos servicios de cejas y pestañas vas a poder comenzar a generar entre 500 a 1500 dólares por mes realizando y ofreciendo este tipo de servicios, ¿sí? Y bueno, todos los cursos, como digo, están certificados y tus clientas van a pedirte todo el tiempo estos servicios. No es necesario que tengas experiencia previa, ¿sí? ¿Qué es lo que enseña este programa? El visajismo o mapeamiento geométrico, ¿sí? Para delimitar su forma con hilos, depilarlas con bandas, pinzas e hilos. También la aplicación de ENA para darles volumen y aumentando la estética de la mirada. Y también el laminado de pestañas, que es una técnica estética que está en tendencia, que realza y embellece. Todos los secretos del lifting. Aprenderás el levantamiento de pestañas en mujeres y hombres. Técnica que eleva la curvatura de las pestañas, resaltando la expresión de la mirada y alargando las pestañas desde la raíz. Aprenderás laminado de pestañas con queratina, para lucir pestañas más elevadas, oscuras y gruesas, sin necesidad de aplicarse un rizador o rímel. Y aprenderás el lash lift de pestañas, que es una técnica que maquilla las pestañas con un tinte semi-permanente ideal para las personas con pestañas finas. Ya que el procedimiento alarga, engrosa y oscurece las pestañas. Toda la información de este curso de extensión de pestañas, vas a poder encontrarla aquí debajo de este video, en el enlace que se encuentra aquí debajo. Y desde allí también vas a poder acceder a la última promoción que se encuentra activa de este combo. Además, también incluye los 10 bonos, que son estos que se encuentran en la página, que también han sido actualizados, que son estos 10 bonos, los voy a ir mostrando. Y también incluye lo que es el soporte personalizado por WhatsApp, directo con la profesora Saray Nieto. Y vas a poder acceder a todos estos certificados y los bonos de este programa. Espero que te haya servido toda esta información del combo de cejas y pestañas de Saray Nieto. Si te sirvió la información, por favor dale like al video y nos estamos viendo en otros videos ya para hablar de otros temas.